Los problemas de pie diabético son una preocupación importante en la atención médica y una causa común de hospitalización. La mayoría de los problemas de pie que enfrentan las personas con diabetes surgen a raíz de dos complicaciones serias de la enfermedad, daño de los nervios y mala circulación. Las consecuencias pueden ir desde la hospitalización para administrar antibióticos a la amputación de un dedo del pie o del pie completo. Es por todo esto por lo que la persona con diabetes debe vigilar y cuidar con esmero la higiene de sus pies. Lava diariamente tus pies con agua tibia y jabón neólogo. No apliques alcohol o sustancias de limpiadoras como es odine, agua oxigenada, mirtiolate o violeta de gerenciana, ya que pueden originar quemaduras o reacciones alérgicas. Seca cuidadosamente tus pies, verificando que no quede humedad en medio de los dedos. Revisa que tus pies no presenten heridas, uñas enterradas o cambios de coloración. Toca las plantas de tus pies buscando algún cuerpo extraño, vidrio, astilla, clavos. En caso de tener disminución de la vista, pide a un familiar que te ayude. Toca la punta de tus dedos, la planta de tu pie y el talón con tu mano y verifica que sientas el rostro. Para el adecuado corte de las uñas, acude con el fotólogo que es el especialista en el cuidado de tus pies. Utiliza calcetines sin resorte y sin costuras. Evita utilizar calzado apretado o flojo, ya que pueden provocarte ampollas. Evita fumar. Nunca camine descalzo. Acude al médico si identificas alguna anomalía en tus pies, como úlcera, ampollas, uñas enterradas, dolor, cambios de coloración, cuerpos extraños como vidrio, astillas o cualquier tipo de material enterrado en el pie.